Presidente Gabriel Boric desde el Palacio de la Moneda, que nos escuchamos a continuación. Hace algunas horas y luego de un acucioso proceso de estudio y diálogo con los distintos sectores involucrados en una discusión pública que, como todos ustedes saben, ya lleva años, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de Ventana. Esto se realizará mediante un proceso gradual y responsable con la población y las y los trabajadores. Esta decisión que requiere para ser efectiva del concurso del Congreso Nacional, con cuya buena voluntad, por cierto, y colaboración esperamos contar, se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que han habido en la zona de operación de la fundición, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermos y enfermas, y la saturación medioambiental de la zona. Desde que asumimos el gobierno, hemos puesto a las personas, a sus anhelos y sus problemas en el centro de nuestras preocupaciones. Quiero que sepan que cada una de las acciones que estamos llevando a cabo las realizamos mirando el bienestar de toda la ciudadanía, y especialmente de las mujeres, los hombres, niños y niñas que viven de modo más directo las consecuencias de un modelo económico y social que ha sido excluyente, que ha sido desigual y que se expresa de diversas formas, una de las cuales es la persistencia de las zonas de sacrificio. Y lo hemos dicho muy claro, no queremos más zonas de sacrificio. Hoy, existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido, y que como chileno me avergüenza. Este es un problema que viene desde la creación del polo industrial en la zona en la década de los 50, cuando los estándares ambientales y la contaminación no eran parte de las preocupaciones del desarrollo. Pero hoy día eso ya no es así, y ante esta realidad no seguiremos de brazos cruzados. El cuidado del medio ambiente es para todos nosotros una obligación moral, y es algo que tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la vida de las personas. El mandato que tenemos, el cual el pueblo nos ha otorgado, es estar a la altura como Estado y como gobierno, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para abordar la crisis climática con criterio de equidad y de justicia social. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Pero quiero también hablarle a los trabajadores del cobre y a sus familias. Por décadas, la comunidad de Quintero, Puchuncabí, y los trabajadores de la fundición han esperado certezas sobre su futuro. Hoy les damos certezas y un futuro. No los vamos a dejar solos. Quiero ser muy enfático. A los trabajadores y sus familias no los vamos a dejar solos. Nuestro gobierno está tomando todas las medidas necesarias para que esta decisión que va en directo beneficio de la población no genere consecuencias negativas sobre los y las trabajadoras de la empresa. Y puedo afirmar con responsabilidad que ningún trabajador ni trabajadora se quedará sin su empleo en la compañía. Le he pedido al presidente del directorio que se asegure, y quiero insistir en esto, que ningún trabajador de Codelco quedará desamparado producto de esta decisión. Sus puestos de trabajo, para ser más específicos, están asegurados en otras divisiones de la empresa, en las mismas condiciones que tienen actualmente, sin menoscabo alguno. Y también a los trabajadores subcontratistas, que también sé que están preocupados, quiero decirles que durante todo el proceso que implica el cierre definitivo, que va a tomar por lo menos cinco años por el desmantelamiento y cierre definitivo de la fundición, habrá trabajo para ellos. Además, me parece importante recalcar que como presidente de la República, creo en Codelco y en su carácter estatal, y en el tremendo aporte que es y ha sido para Chile. Compatriotas, estoy comprometido con el fortalecimiento de esta empresa que sabemos es estratégica para nuestro país. Cuando el mundo está avanzando hacia la electromovilidad y a la descarbonización, con Chile siendo parte de los países que lideran también este proceso, el cobre es un elemento que es fundamental para poder llevarlo adelante. Por eso, quiero ser muy claro con todos ustedes y despejar cualquier fantasma al respecto. Como presidente de la República, no voy a permitir jamás, jamás, la privatización ni directa ni indirecta de Codelco. El proceso de cierre definitivo de la fundación Ventanas va a venir aparejado de un programa de inversión pública para seguir operando el cobre dentro de la estatal, en zonas no saturadas y cumpliendo los más altos estándares medioambientales. Sobre esto, prontamente podremos presentar públicamente el plan de inversión para que todos los trabajadores y todos quienes están genuinamente preocupados por este tema puedan tener la tranquilidad de que nuestro objetivo es fortalecer la empresa. Sabemos además que Codelco no es el único responsable de la contaminación en la zona. En este caso, en Quintero Puchuncabío. Allí operan 16 empresas que han contribuido al escenario actual que no es tolerable para la población. Como gobierno lo sabemos y estamos comprometidos con proteger a las personas. Y es por eso que hace solo una semana la Superintendencia del Medio Ambiente tomó la decisión histórica de limitar preventivamente el funcionamiento de todas las industrias sospechosas de ser responsables del incidente. Por eso, paralelamente a este proceso, vamos a reforzar la fiscalización al resto del polo industrial exigiendo el cumplimiento de los más altos estándares medioambientales. No queremos más colegios cerrados, no queremos más niños enfermos por responsabilidad directa o indirecta del Estado de Chile. Compatriotas, este paso hacia una transición socioecológica justa es con las personas, es con ustedes, quienes nos están viendo. Y también es una medida que va en la dirección del crecimiento inclusivo y de una economía que sea armónica con el medioambiente. Es una decisión difícil, pero que tomamos pensando en los niños y en las niñas de Quintero, de Puchuncabí, con quienes me he reunido, con su familia, y de todo Chile. Y lo vamos a hacer sin dejar a nadie atrás. Los trabajadores y sus familias pueden contar con esta certidumbre. Muchísimas gracias. Quedo atento a vuestras preguntas. Presidente, muy buenas noches. Marían Basso, para 24 Horas estamos en vivo. Esta semana la ministra de Minería, Marcela Hernando, en la Comisión de Minería en el Senado, señaló la disposición y el apoyo a la inyección de alrededor de 50 millones de dólares justamente para cumplir con las medidas medioambientales y seguir operando la fundición de ventanas, algo que también decían los trabajadores afuera de Coelco. En ese sentido, la decisión fue apoyada transversalmente por todos los ministros a los que le compete la materia y hubo aprehensiones por parte de algunos de los ministros o ministras y cuáles fueron esas aprehensiones. Es una buena pregunta y quiero ser bien transparente en eso. Por eso estamos en conjunto acá con la ministra Hernando, la ministra de Minería, con la ministra de Medio Ambiente, Maiza Roja. Esto lo discutimos con varios de los ministerios involucrados y quiero que sepan que en el gobierno no hay dos opiniones respecto al camino a proceder. Siempre uno discute cómo se ve asegurar, por ejemplo, la certeza de los trabajadores de que puedan tener empleo, de que esto no significa un menoscados para las familias. Hubo ministras que levantaron también la atención respecto de la situación de las mujeres trabajadoras que son pareja de alguien que trabaja en la estatal porque si es que se van a otra función, ¿qué pasa con sus trabajos? Nos tenemos que preocupar también de eso. Este proceso también tiene que tener una perspectiva de género. Y en ese sentido con la ministra Hernando no tenemos ninguna diferencia. Lo que señaló la ministra, cosa que es un hecho de la causa, es que para cumplir con el actual decreto que regula habría que invertir del orden de los 54 millones de dólares en la fundición Ventanas. Pero ni aún así, y esto es lo grave, ni aún así se podría captar el 99% de los gases que se emiten. Y eso para nosotros nos lleva a la convicción de que es mejor realizar una inversión, ya no en una fundición que tenga todos los años que tiene esta, en una zona que está saturada, en donde hay una crisis medioambiental y social que es ineludible, sino realizar esa inversión en la empresa de Codelco, en otra zona con los más altos estándares ambientales y con eso no tenemos ninguna diferencia con la ministra. Presidente, buenas noches. Codelco en su comunicado, usted también lo manifestaba, habla de un plan laboral para ofrecer una transición justa a los casi 350 trabajadores de la fundición. Los trabajadores dicen que son más de 300 reubicaciones, ellos hablan de miles. Si es que pudiera precisar esas cifras, también qué pasa con los subcontratistas más allá de los 5 años del periodo de cierre de la fundición Ventanas y cómo enfrenta el gobierno esta amenaza de paro nacional que han anunciado los mismos trabajadores. Yo le quiero decir a los trabajadores y trabajadoras de Codelco de que acá, desde el gobierno, estamos preocupados por fortalecer la empresa, de que queremos trabajar esto en conjunto con ustedes, que durante muchos años ha habido incertidumbre respecto a la situación de Quintero Puchuncabillo. Hoy día estamos dando reglas claras y asegurando de que ningún trabajador contratado por la empresa Codelco se va a quedar sin trabajo. Y que los subcontratistas, que también son importantes, van a tener trabajo producto justamente del proceso y de la transición que toma llevar adelante esto porque es un desmantelamiento que es muy complejo y esto toma por lo menos 5 años. Ahora, esto requiere del concurso del Parlamento. Yo quiero decirles que acá no hagamos un gallito, acá no podemos tener una contradicción permanente entre trabajo y medio ambiente. Tenemos que lograr conciliarlo. Eso es lo que queremos hacer. A los trabajadores de Codelco cuentan con toda mi disponibilidad para poder llevar adelante esto, que lo va a liderar nuestra Ministra de Minería y nuestra Ministra de Medio Ambiente. Y hasta, bueno, nuestro subsecretario, no lo había visto, perdón, nuestro subsecretario de Salud también. Y por eso me parece muy importante que sepan que las puertas de la conversión están abiertas. Pero acá no podíamos seguir postergando y pateando una decisión que el Estado chileno se demoró demasiado tiempo en tomar. Presidente, buenas noches. Mario está ahí en Fugate. A raíz justamente del tema del cierre, habla que se va a fortalecer la fiscalización a las restantes empresas del pueblo industrial. ¿Hay medidas o hay alguna planificación que implique también estudiar la salida de estas empresas o el cierre de estas empresas de la zona justamente para evitar todo este tema, considerando que todas estas empresas, si se aumentan los cierres, pueden obviamente entrar a pérdidas y no les salga conveniente económicamente mantenerse en la zona? Mira, las empresas tienen el deber, y eso es lo que estamos también tratando de dar el ejemplo con Codelco, de elevar sus estándares medioambientales. No podemos tener un desarrollo justo que sea a costa de las comunidades. No puede ser que los colegios cierren antes que las empresas que están contaminando. Por lo tanto, en la medida en que se eleven esos estándares, en la medida en que las empresas cumplan con la normativa, yo creo que vamos a llegar a un punto de equilibrio. Pero si hay empresas que no puedan seguir operando, bueno, así tendrá que ser. Nosotros acá no me quiero pronunciar respecto a alguna en específico, pero vamos a fortalecer la fiscalización tal como ya lo contaba, se hizo durante la semana pasada con el resto de las empresas del polo industrial y no solamente de este. Estoy pensando también en otras zonas de sacrificio. Estoy pensando en Tocopilla. Estoy pensando en lo que ha sido la historia de Coronel. Y también quiero que sepan, aprovecho la pregunta, hemos aprendido de la historia y no queremos repetir lo que sucedió en otros cierres de proyectos en donde hubo reconversiones fallidas de los trabajadores y en donde finalmente la pobreza se instaló permanentemente en la zona. Ese no es el camino que queremos seguir y por eso lo vamos a conversar en conjunto con los trabajadores para poder sacar esto adelante. Confíen en que acá está a la disposición para poder conciliar de la mejor manera, desarrollo justo, medio ambiente, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y trabajo digno para todos y todas. Ahí estaba el presidente Gabriel Boric, del Palacio de la Moneda, respondiendo preguntas de la prensa en relación al anuncio del cierre de ventanas. Algunos aplauden porque decían, se está cumpliendo un compromiso que él hizo en campaña. Bueno, lo cierto es que el directorio de Codelco es el que aprueba esta decisión, el presidente flanqueado por las ministras de Medio Ambiente, Maísa Rojas, de Minería, Marcelo Hernando y también acompañada el subsecretario Cristóbal Cuadro.